No van a tener ese paso de la chica en su mesa. Entonces nosotros hablamos de que tenemos un presidente de Baja que quiere destruir la situación de Baja, que quiere destruir el enlace de los argentinos, que quiere llevar a su situación cero. Es decir, que si tenemos que llevar con Baja a los argentinos de Baja, vamos a ahora lamentar a la mano que tiene a los argentinos. Por lo tanto, considero de que debemos... ...el primer presidente de la sesión y de los presidentes de la Secretaría de Baja. Hay una historia que se ha convertido en la historia, pero hay una historia que debemos empezar a requerir en las partidas de este momento. El Orlando ha tomado el mundo hoy en la Baja que lo tenemos. Pero si todos nos comprometemos y si todos trabajamos, considero de que debemos volver a esa regla de la Baja Chichica que va con el Orlando, que el año siguiente debe estar aquí de las mismas como más y de las mismas como nueve años anteriormente. Así que nosotros nos deciden vivir y con la nueva victoria para la Baja de Baja. Muchas gracias.